Ayer me dijeron de un juego que la verdad yo pensé que era ZZZ como dicen por ahí Pero después de que lo descargué se ve prometedor Al parecer se detiene como 3 meses de lanzamiento Y hace poco salió en Steam así que me lo he descargado Se llama Farlike 84 Es como una copia entre Apex y Fortnite Y Free Fire Porque también está de móvil Aquí la interfaz se ve como juego de móvil promedio, Battle Royale Aunque eso sí, una cosa de las que me llamó la atención es las skins Fortnite pero si fuera bueno Creo que todos tenemos la misma habilidad O sea, laea, salto y un dash A ver, vamos a marcar una zona de caída Acá Espero que vaya bien Una lástima que no se pueda jugar solo ¿Dónde está mi compañero? Ahí acá hay uno Tengo escudo Soy malo, soy malo Ah, está uno Muere, muere, pato Soy malísimo No sé qué hace mi ulti Qué mierda, hay mucha gente No menos Dime que murió Next Some bots Sí, some bots Ese está muerto No, que era eso Vamos a la guerra Ya me aburrí de estar campeando Malparidos siempre vienen a campear de por sí ¿Cómo activo, cómo activo el micro? Soltate Toma, aprende a jugar Tome, venga, venga Aprende a jugar Venga, venga, venga Este vato la vive Tengo ulti Pero de cerca son una mierda Tome, uno en el suelo Maldito Leandro Aprende a jugar Este vato la vive Estamos perdiendo tiempo aquí Ya sé que son latinos Bajen, los reto Van uno contra uno Mierdas Nah, muertazo No entiendo ¿Por qué me tocó un flamer? Nada, mi compañero se fue trollado Trolleó, trolleó Vamos a ver ¿Qué me depara a mí? Ayer lo jugué en el teléfono Y sinceramente En el teléfono No se tocan bots Aquí no need chance Uy, no se fue Lleva muy largo Porque aquí hay muchos búhos Me la fijé Quiero pelear Duda, se creo que será What? Lo jugué ¿Qué te hiero? El throwing ¿Qué te hiero? ¿Qué te hiero? ¿Qué te hiero? No siempre La jugui ¿Quieres rápida? No, los jugos Carga ¿Dónde disparan ahora? ¿Dónde? ¿Dónde? Me tengo que usar ulti, vamos a matar Bueno Estoy muerto Ay mame No, me puse a recargar La mató Nice Qué mala jugué pero salió bien Oye acá hay otra No, no, no Acá hay uno, ayúdame, ayúdame Ay F era un dúo Caigo en el mismo lugar Ay pedo Sonaba Sonaba Güey porque la persona no le hizo daño Lo maté No me deja que ese era la última vida de compañero F Uy qué bien la hice Qué bien la hice Ay bien Mi compañero la mató No te acerques No te acerques No te acerques Ay mala mía No te acerques No te acerques Lo maté Lo maté Lo maté y eso estuvo cerca no estoy muerto me salvo me salvo sálvame no